Y avanzan las investigaciones por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Las autoridades han ampliado la búsqueda de los responsables a otras ciudades del país. El fiscal Francisco Barbosa confirmó que están siendo analizadas 130 pruebas que permitirían la captura de los autores materiales. Luego de cinco días del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Barú, el grupo de fiscales especializados y expertos de medicina legal, el CTI y la Dijín, han logrado recolectar un centenar de pruebas. Que nos permite además añadir a esto información técnica alrededor de este lamentable hecho. Dichas pruebas están siendo analizadas para así llevar a cabo uno de los objetivos de la investigación, capturar a los autores intelectuales de este asesinato. No solamente quiénes fueron los que cometieron este hecho, sino quiénes fueron los determinadores. Hasta el momento se conoce que el posible sicario sería un hombre de 1'74 de estatura aproximadamente, con piel trigueña y con acento caribeño. Él habría disparado tres veces al fiscal con una pistola 9 milímetros. Además de los puestos de control en Cartagena, las autoridades ampliaron la búsqueda de los responsables a otras ciudades.